Eso que nosotros nos sentimos bien contentos, bien honrados también de presentarles a ustedes en Teletón 2023 a nuestro buen amigo, el Padre Sergio de las Obras del Espíritu Santo Gracias Costa Rica Vamos con todo Teletón, porque juntos todo es posible Vamos Costa Rica, vamos Iglesia Vamos todos, dando palmas al Rey, al Rey de la Historia, díganos conmigo Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Vamos todos con palmas La historia sigue viva Vamos todos juntos En casa, en familia Díganos conmigo Vamos todos Pedro Le damos ¿Sabes que sí, Señor? A ver, dice Pedro Le damos Vamos todos Conmigo dice Benedicto 16 El sucesor El sucesor de Pedro La nueve voces Proclame el año de la fe Vamos todos La iglesia tiene que florecer Con el año del Señor Con el año de la fe Vamos ahí en casa, familia Con el año de la fe El año El año de la fe Prevalece la iglesia Ánimo Quien dijo miedo Ahora vamos Teletón Juntos Aleluya Aleluya, Aleluya El año de la fe Los llamemos Con un gozo El año de la fe Vamos, vamos juntos Teletón Aleluya, Aleluya El año de la fe Vamos, anímate Que Dios te ama Hay presencia En la casa de Yahweh Arriba esas manos Gozese Estamos en el bloque Cristo y Dios Cristo ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Proclama Proclama el año de la fe Un año Un año Para amar al Señor Con verdadera conversión La iglesia Tiene que florecer Con el año De la fe Proclama Con un gozo El año De la fe Vamos iglesia Esta es la iglesia Proclama Ahora mucho más De ayer Díelo conmigo Aleluya 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 El año De la fe Proclama Con un gozo El año De la fe Este es el año De la fe Anímate Aleluya 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 El año De la fe Proclamemos Con gozo El año De la fe Hay que proclamar Tiempo de gracia Den un aplauso A Jesús El Señor Gracias Costa Rica A esta hora De la mañana Venimos muy contentos En el nombre De Jesús Sin diferencia De nacionalidad Sin diferencia De religión Sin un tipo De diferenciación A decir Vamos Costa Rica Ayudemos Hay miles De miles De personas Que nos necesitan Entre ellos Los más pequeños Un aplauso Para todos los niños De Costa Rica Y del mundo entero Muy de la mano De lo que el Papa Francisco Nos invita Nosotros queremos Invitarle Para que usted Se alegre Esta canción Que vamos a entonar Que vamos En este momento A la cual participar Nos dice Lo que debe ser El corazón Del hombre El cristiano Estamos De fiesta Con Jesús Así que Yo lo invito A usted Estar todavía En la cama Esta que no se ha levantado Esta como con perecilla Levántese un momento Levanta su mano derecha Y cante con nosotros Estamos De fiesta Con Jesús Y al cielo Queremos ir Música Porque dice Así Eso Vamos Ánimo Derecha Estamos De fiesta Con Jesús Al cielo Queremos ir Y todos Unidos En la fiesta Con Cristo Que va a venir Estamos Estamos De fiesta Con Jesús Al cielo Queremos Vamos a ir Y todos Unidos En la fiesta Con Cristo Que va a venir Venga 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 La fiesta Tiempo Para dejar Tu sitio Venga 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 La fiesta Vida Eso Eso Vamos Vamos Con Todo Somos Teletón Estamos De fiesta Con Jesús Al cielo Queremos ir Y todos Unidos En Teletón Con Cristo Que va a venir A colaborar Estamos De fiesta Con Jesús Al cielo Queremos Ir Y todos Unidos En la fiesta Con Cristo Con Cristo Que va a venir Venga 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 La fiesta Tiempo Para dejar Tu sitio Venga A bella Venga 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 La fiesta Vida Eterna Él aquí Te espera Venga 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 La fiesta Venga 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 La fiesta Gracias Teletón Club Antilo 2030 Venga La fiesta Vida Eterna Él aquí Te espera Venga 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 Un fuerte Estamos Desde el set Poder celebrar Con Jesús Este tiempo Y por supuesto Estamos sumamente Agradecidos Padre Por ser el revolucionario En Costa Rica En este tiempo Tan especial Y colaboración Siempre Con obras Del Espíritu Santo Y pues bueno En nombre de Teletón Queremos darle Este reconocimiento Y darle gracias Al padrecito Que tal si todos Los que estamos Acá y en casa Le damos fuerte Aplauso Al padre Sergio Y obras Del Espíritu Santo Gracias Gracias por la participación Gracias Un hombre de Dios Un hombre que lo conozco Hace como que Veinte años Veinticinco años Más o menos Veinticinco años Y un hombre de testimonio Eso es importante El testimonio Y lo que Dios Está haciendo Por medio de este varón Acá en Costa Rica Con la niñez Y hablando de niñez Sigan donando Sigan donando En Teletón